Un poco de dea macular quístico que se ve ahí muy bien. Se ven como estos quistes que hay aquí en la zona jovial también. Estos son por la tracción. Y en principio, pues está bien, solo nos quedará ver que la periferia retina esté bien para ya acabar la cirugía y cerrar las cintas. Vale, con lo cual... Vamos acabando ya, ¿eh, Claudia? Muy bien. Aquí lo que estoy viendo es que la periferia retina esté bien. No hay ninguna zona que haya que hacer ningún tratamiento. De todo en esta zona de aquí, no hay nada. Y en principio, pues ya estaríamos. Voy a hacer el víctima. Bueno, ¿tenéis alguna duda o...? ¿Se ha visto bien todo? Sí, se ha visto bien. Bueno, ahí me queda una duda. Sí. Comentaste que había unos gránulos. Sí. En un momento. A la hora de quitar el víctrio. Sí. Comentaste que había unos gránulos. Sí, los gránulos son de la triancinolona. Triancinolona es un corticoide de depósito que tiene todos estos precipitados que son de la fórmula del corticoide, que son los que se depositan sobre el víctrio. Bueno, luego eso se reabsorbe todo. De acuerdo. Gracias. Gracias. Gracias.